Música Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass Bienvenidos a esta nueva entrega de Car Mechanic Simulator 2021 En la serie que estamos dedicando desde hace ya bastante tiempo O desde hace ya algún tiempo al tuneado de vehículos En esta ocasión tenemos en el taller un Lincoln Continental para reparar Tan solo requiere reparaciones de carrocería Este es el vehículo que vamos a reparar en esta ocasión fuera de cámara Pero antes de ponernos manos a la obra con él Y demostraros el vehículo que tenemos reservado para tunear en el día de hoy Y de paso que salimos al exterior en busca de ese vehículo Quiero comentaros una cosa Quiero comentaros que es lo que me ha ocurrido con el vehículo que teníamos ahí Aparcado en el último vídeo ¿Recordáis que teníamos un Ferrari de competición? Pues ahora, mientras paso al otro lado del portal Os cuento que ha ocurrido con él Bueno pues lo que ha ocurrido es lo siguiente El vehículo que hemos reparado lo hemos aumentado en potencia En 310 caballos Lo que viene a ser un 67% de mejora mecánica Lo hemos pasado de 466 a 776 caballos de potencia Y el encargo nos pedía Ahora lo vais a ver Nos pedía aumentar la potencia de su coche en un 10-15% Lo hemos aumentado en un 67% 6 veces más 5 veces más Aún así nos lo dan por inacabado Como podéis ver Completar un encargo inacabado ¿Estás seguro que quieres marchar con la tarea no completada? No nos ha quedado otra que hacerlo así A pesar de todo nuestro esfuerzo Al final el juego nos lo ha dado por inacabado Y hemos tenido que regresar al taller Con una sensación amarga De haber realizado el trabajo Y que no nos sea recompensado Pues eso es lo que ha ocurrido básicamente Y continuamos Continuamos con lo que nos importa en el día de hoy Que es el vehículo que tenemos aquí El vehículo que tenemos entre manos Que es el que vamos a reparar en el día de hoy Un Toyota Supra del año 2021 Antes de nada Vamos a enviarlo a la zona de lavado Porque la verdad es que necesita ser limpiado Tiene bastante, bastante basura encima Así que vamos a limpiarlo Primero el interior Y ahora vamos con el exterior Vale, ahí lo tenemos Decoración deportiva para este vehículo Un alerón deportivo bastante, bastante prominente Y ahora sí Ahora lo vamos a enviar Al interior del taller Elevador 1 Vale, pues una vez que ya lo tenemos En el elevador 1 Procedemos al desmontaje Y ya sabéis, como siempre Que el tema del desmontaje Lo hacemos a cámara rápida Así que vamos a ponernos con él Y a cámara rápida Empezamos ya ¡Suscríbete al desmontaje! ¡Suscríbete al desmontaje! ¡Suscríbete al desmontaje! ¡Suscríbete! 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 Para reparar chasis y carrocería La activamos Utilizar 2925 créditos Nos van a cobrar por la reparación De chasis y carrocería Y una vez que ya tenemos esto reparado Trasladamos a su lugar Que es allí Y empezamos a montar Y vamos a hacer como siempre Primero y antes de nada Una vez que ya tenemos Ruedas y amortiguadores preparados Empezamos por el motor Montamos lo primero El bloque de motor Ahí lo tenemos Y a continuación Pues como no puede ser de otra forma El cigüeñal Y mientras vamos montando los pistones Y demás os voy comentando Un poquito el tema que os comentaba Al principio del vídeo respecto Del vehículo que habíamos reparado Fuera de cámara Y que como os dije En ese momento Al principio del vídeo Pues a pesar de haberle reparado O de haber hecho Una mejora mecánica Del 67% Ahí es nada Pues la verdad es que El juego no nos reconoció Esa mejora La verdad es que empecé Con mucho entusiasmo A reparar el vehículo Porque la verdad es que Era un vehículo Que era relativamente fácil De reparar Lo único así Un poquito más complicado Podía ser el tema De reparar O mejorar La potencia del motor Entre un 10 y un 15% Que era lo que se nos exigía Tampoco consideraba Que fuese algo Tremendamente complicado Porque reparar Entre un 10 y un 15% Tampoco es excesivo Y pensé que podía ser Mucho más fácil De hecho empecé a reparar Y lo primero que hice Fue cambiar Los discos de freno Porque evidentemente Era algo que tenía que tocar Ya de por sí Porque era una de las partes Que el coche me pedía Que reparase Y aprovechando Pues esa circunstancia De que nos pedía Reparar Frenos Pues he aprovechado Y le he cambiado Pues Los discos de freno Vamos a girar esto Ahí está Bueno pues Una vez que reparo Discos de freno Y mejoro Todo lo que es El sistema Tanto de frenado Como de De tubos de escape Y demás Pues Si tenemos en cuenta Que Que los Los discos de freno Eran Los típicos Ventilados Cerámicos Que Que nos producen Una mejora De un 4% Por dos discos de freno Ya son un 8% Los traseros Le metí Unos del 3,5% Con lo cual Estamos hablando De un 7% más Ya deberíamos estar En torno al 15% Y a partir de ahí Pues los tubos de escape Los tubos de escape Como digo Pues aproximadamente Entre unos y otros La mejora Supondría Entre un 3 y un 5% De mejora Que no estaba No estaba nada mal Y Y veía que Que bueno Que no me No me Daba por buena La mejora del vehículo Entonces pues Seguí mejorando Y ¿Por dónde empecé a mejorar? Pues Empecé a mejorar Por Por el tema Del Del embrague Disco Volante de inercia Y demás Y la cosa Seguía sin Mejorar Seguía sin Sin concederme Como realizada La mejora Del vehículo Entonces Entonces opté Por el siguiente paso Lógico Que sería Pues Hay que seguir Mejorando el coche Para que nos conceda Que esto está Bien Bien Mejorado Y Me saqué El motor Del Del lugar Del vano motor Del vehículo Y empecé A Desmontar Motor Y A Y a Mejorarle De dentro Hacia afuera El motor Pues Lo lógico Metí Cigüeñales Metí Todo 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 Nuevo Árboles De levas Buenos Y Aquello Seguía Sin mejorar Hasta que al final Pues Claro Yo llego un momento Que dije Bueno Pues aquí No queda nada más Que mejorar Tengo mejorado Todo lo que es posible Mejorar En Este vehículo Y Aquí el juego Sigue sin concederme Como Conseguida la mejora Del 10-15% Imposible Me llevé El vehículo Al dinamómetro Y Como visteis En el vídeo Que os Ese pequeño vídeo Que os mostré De apenas Un minuto En el dinamómetro Me daba un 67% De mejora En cuanto a potencia Y ahí sí que Ya fue donde Yo dije Bueno pues Si Si con el 67% De mejora de potencia No me reconoce Una mejora De entre un 10 Y un 15% Aquí algo ocurre Aquí algo ocurre Y bueno Decidí que No iba A seguir trabajando En el vehículo Porque llevaba Más de una hora Trabajando en el vehículo Entre unas cosas Y otras Debí Ocupar Algo así como Una hora y media En llevar a cabo Todas las modificaciones Que hice Y claro Llegó un momento Que dije No, no, no No pierdo más tiempo No pierdo más tiempo En este vehículo Porque no No vale la pena El objetivo Está realizado El juego No me lo reconoce Pues Damos por finalizado La reparación En el estado En el que está Yo sé que Lo he conseguido Y el juego No me lo reconoce Pues mala suerte Pero 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 el objetivo El objetivo Está Está realizado Vale Y así fue como Al final Decidí pues Una vez que ya tenía Todo finalizado Mostraros El resultado final Para luego En el día de hoy Poder comentaroslo Y deciros que Que bueno Son pequeños bugs Que tiene el juego No sé si dependidos De De lo que viene a ser El juego en sí O si depende un poco Del tema Del trabajo Del desarrollador En cuestión Porque efectivamente El juego Se reconoce Una vez que Me demos el coche En el dinamómetro Si reconoce Que ese Que ese vehículo Ha sido mejorado Y de forma Ostensible El único problema Es que No No da por buena La reparación Como tal Y por eso digo Que ahí sí que ya no sé Si depende un poco Del tema De Del trabajo Realizado Por Por la persona Que creó El El coche O si por el contrario Depende De De Playway O del desarrollador Del juego En sí Eso sí que ya no Lo podría decir Pero Lo cierto es que te queda Un mal sabor de boca Porque Sí que sabes Que has cumplido Con el objetivo De lo que te pedía El juego Pero No te lo reconoce Con el problema Económico Que eso conlleva Que has gastado Un montón de dinero En piezas Mejoradas Para que al final El juego No te lo reconozca Y no te lo valore Porque ya sabéis Que una vez que haces Un encargo Y lo finalizas En función De De como lo hayas Realizado de bien El El juego Te Te da Un Unos emolumentos Económicos Y aquí en este caso Pues nos hemos quedado Sin Sin ese beneficio Económico Por culpa De que el juego En sí No me lo ha reconocido Si me lo reconoce Por una parte Que he hecho la mejora De hecho He hecho una mejora Superior A la exigida A la solicitada Pero El El juego No me No me lo reconoce Vale Tenemos el motor Ya finalizado Así que Vamos A subir el coche Y vamos a instalar En el 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 semibastidor De suspensión Ahí está Junto con el semibastidor Vamos a colocar Los casquillos elásticos Ahí Otro casquillo Tercer casquillo Y el cuarto casquillo Que está Allá al fondo Vale Pues ahora sí Ahora Bajamos el vehículo Y vamos a colocar El motor En su sitio En cuanto esté Ahí El vehículo De abajo Montamos el vehículo O montamos el motor Pues mejor dicho Está todo al 100% Todo ok Esto para su lugar Y ahora sí Ahora vamos a empezar A montar piezas Empezamos por el servofreno Depósito de líquido De dirección asistida La batería La batería La bomba ABS El módulo ABS Vale Por aquí Que más falta Depósito limpio para brisas Intercooler El radiador El depósito de líquido Refrigerante La caja de fusibles Perfecto Fusibles y relés Vale Bueno pues ya digo Eso es todo lo que ha ocurrido Quería Comentaros Un poco más en detalle De lo que lo he hecho Al principio del vídeo Como había sido la cosa Para que Lo entendáis Cuál era el motivo De mi frustración Y también porque Si un día os ocurre Alguno de vosotros Que supongo que Os ocurrirá alguno Pues que sepáis que No sois los primeros Ni evidentemente Vais a ser los únicos A los que le va a ocurrir Ese tipo de cosas Vale Por aquí Si no me equivoco Está todo montado Vale Pues salimos de ahí Levantamos el O elevamos el Mejor dicho El elevador Y vamos A Montar Primero La caja de cambios La puesta en marcha Vale Por aquí adelante La unidad de control de motor No La caja de dirección Que nos pasa Como en el vehículo anterior Que la caja de dirección Atraviesa la caja de cambios Colocamos una barra de dirección Ahí Intercooler Vale Barra estabilizadora También va a pasar Por el medio De la caja de cambios Si Por el medio Del cárter Además Aquí la otra barra de dirección La sección de escape delantero Y vamos a empezar por las manquetas Venga Empezamos por la manqueta delantera Cubierta de chapa Brazos Brazos Suspensión Inferior Lo sujetamos todo bien sujetado Rótula de dirección Vale El buje de rueda El rodamiento Disco de freno ventilado Vamos a colocarle Como siempre Los de 4% En la parte delantera Pastillas Pinza Brazos Suspensión O sea La suspensión delantera Aquí falta la tiranta De la barra estabilizadora Ahí Y aquí podemos montar Ya el neumático Como son de distinta medida Vamos a montar Alante el 235-40 Ahí Y atrás vamos a montar 255-35 En esta zona Está todo montado Vale Vamos a pasarnos Al otro lado A ver si me deja Ahí La manqueta Mangueta La rótula La cubierta Brazos Suspensión Desde este lado Se aprecia mejor Los tornillos Vale Buje de rueda El rodamiento La tapa de buje El disco El disco El disco de freno Pastilla Pinza La suspensión Aquí está Aquí está La tiranta La tiranta Solo he comprado una Solo he comprado una Me falta otra Vale Aquí Abrimos lista Tiranta Aquí Bien No pasa nada Esto es algo rápido Comprar una pieza Es algo que no lleva Demasiado tiempo Neumático deportivo El 235 Este Vale Pues en la parte delantera Prácticamente lo tenemos todo Nos falta la unidad de control Del motor Y poco más Si no me equivoco Vamos con el convertidor catalítico Vamos a ir montando Tubos de escape Tubos de escape De adelante hacia atrás Silenciador medio Y el tubo de escape Final Ahí Vamos con el traveseño Suspensión Para irnos a la parte trasera Aunque primero Vamos a montar El eje de transmisión Ahí Bien Y ahora El depósito de combustible Que es una parte muy importante La bomba de combustible También la vamos a montar Y Y si Ahora vamos a empezar Por los soportes de buje Para montar las ruedas traseras Vale Soporte de buje Barra estabilizadora Vamos a unir todo esto Con este brazo Suspensión trasera Ahí Bien La suspensión trasera Para sujetar todo A lo que viene a ser Chasis y carrocería Brazo de suspensión trasera Desde aquí Y ahí Bien Este brazo de suspensión Lleva un casquillo elástico Lo colocamos también Bien Brazo de suspensión Trasero superior Vale Los casquillos estos Antes de que se nos olviden Que luego se nos olvidan Los casquillos Y no sabemos De donde son Los casquillos Que nos falta Por instalar Vale Tiranta de la estabilizadora Por aquí De momento No veo nada más Que podamos montar El buje de rueda Buje de rueda trasero Disco de freno Vamos a montarle Los de 3.5 Que son estos El rodamiento El semieje Pastillas El casquillo elástico Este de aquí Pistón para pinza De freno Brazo de suspensión Trasero A Soporte de muelle Muelle y copela Muelle Y ahí está Ahora la copela Vale Neumático 2.55 Vale Por aquí No veo que falte nada Vamos Hacia el otro punto Empezamos por los casquillos elásticos Antes de que se nos olviden Ahí queda otro casquillo elástico Pendiente de montar Estoy viendo que hay un silenciador trasero También pendiente de montar Vamos con el soporte de buje Bien El casquillo de este soporte de buje El brazo de suspensión Trasero superior La tiranta de la estabilizadora El brazo de suspensión trasero A Ahí Soporte de muelle Muelle Y copela Vale La suspensión trasera Vamos con el brazo de suspensión trasero Casquillo ¿Queda algo por ahí? Sí El brazo de suspensión trasero B Y sus respectivos casquillos Vale Ahí Buje de rueda El otro buje de rueda trasero Vale Disco de freno Aquí vamos a montar Como en el otro lado Los de 3,5% Pastillas Pinza Y El rodamiento de rueda Para que podamos montar Aquí El semieje de transmisión Vale Neumático El último que nos faltaba por instalar Ahí está Y Si no me equivoco Debería estar Todo lo que es el apartado mecánico Al completo Nos falta la unidad de control de motor Que eso vamos a ir ahora a montarlo Por ahí Vale Bajamos Y vamos a aprovechar Para montar La unidad de control de motor Ahí está Al 100% Y vamos con Los líquidos Rellenamos Rellenamos Primero El líquido de freno Y la vez que tengamos Todos los líquidos Rellenados Vamos a empezar Con el tema De la carrocería Vale Aceite de motor Ahí Bien Nos falta Aquí Líquido de dirección asistida Vale Y por aquí Líquido limpia para brisas Y nos faltaría Líquido refrigerante También Ahí Que líquido refrigerante Va aquí Ahí Perfecto Bueno pues ya tenemos Todo el apartado mecánico listo Nos faltaría tan solo Interior Y carrocería Así que nos acercamos Y vamos Con el interior Asiento delantero Derecho Asiento delantero Izquierdo Volante Ahí está Este vehículo Lleva el volante En el lado derecho Es un vehículo De conducción Británica Y ahora sí Ahora vamos con El apartado de carrocería Venga Montamos todo Ahí Retrovisor Ventanilla Pintado Me parece que nos lo vamos a ahorrar En esta ocasión Porque Estoy viendo que Que está todo Perfectamente Pintado Eh ¿Qué ha pasado ahí? No sé Parabrisas Si vemos que está todo Perfectamente pintado Pues a lo mejor No pintamos el coche Porque la verdad Es que el coche Está muy muy bonito Y de momento Estoy viendo que Todas las Eh No hay pieza Eh Pues No pasa nada Eh De momento estoy viendo que Todas las piezas Del vehículo Están Perfectas Faro delantero Ahí está Ahí Bien Eso está pintado Eso también está pintado Eso también Vale pues Me parece que nos vamos a ahorrar Los mil créditos Que cuesta pintar el vehículo Ahí Para golpes trasero Completo Matrícula trasera Eh Si Esa está Piloto trasero Otro piloto Trasero Ventanilla Maletero Eh Por aquí nos falta Aquí La cubierta trasera Que nos dio trabajo En localizarla Porque es muy muy pequeña Y Creo que está todo Creo que está todo Sí Está todo Todo el vehículo montado Vale pues Eh Como tenemos ya todo el vehículo montado Y está pintado Y está perfecto El tema de la pintura Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es Enviarle A la prueba de ruta Porque así lo que hacemos Es Eh Alinear Ruedas Y luces Aquí en esta sección Un poquito Un poquito A la derecha Ahí Vamos con el alineado De la luz Derecha Ahí Perfecto Luces Perfectamente Alineadas Vamos con la dirección Con las ruedas Ahí Ahí Vamos ahora Con el lado Derecho Vale Ruedas Perfectamente Alineadas Coche Perfecto Tan solo Falta Comprobar Que está Mejorada La potencia Y en cuanto Y para ello Nos lo llevamos Al dinamómetro Aquí Dinamómetro Bueno pues Una vez que estamos En el dinamómetro Lo único que tenemos que hacer Es encenderlo Y ponerlo en funcionamiento Tenemos 556 caballos De potencia De serie 767 Newton Metro De par motor E iniciamos la prueba A ver La mejora que le hemos hecho A este vehículo Como ha dejado Este Toyota Supra En cuanto a potencia Y par motor Esperamos un poquito Y está finalizando la prueba Ahí Cuando llega al corte 859 caballos De potencia De potencia Ha alcanzado 1144 Newtons Metro De par motor Y bueno 303 caballos De mejora De potencia 377 Newtons Metro De mejora 55% En la potencia 50% De mejora En el par motor Yo creo Yo creo que está Yo creo que está Bastante bien No ha llegado A los 1000 caballos No me lo esperaba Tampoco Pero yo creo que En definitiva El coche Lo merece Porque ha quedado Precioso Vale Pues lo enviamos Al taller Lo enviamos Al elevador 1 Y vamos Vamos a proceder A su venta Un coche Que en su momento Nos había costado Ahora lo vamos a ver 109 mil 109 mil Créditos Le hemos invertido Prácticamente 80 mil Por lo tanto 190 mil Redondeando Lo que hemos Gastado Entre unas cosas Y otras En este vehículo Y Nos da Un valor de venta De 278 mil Que eso supone Pues prácticamente 90 mil Créditos De mejora Vendemos El vehículo Por supuesto Por 278 mil 339 Créditos Y estamos ya En los 3 millones 444 mil 809 Créditos Empezamos La serie Esta Del tuning Con 3 millones 275 mil 400 Por lo tanto Ya hemos Ya hemos Recuperado O ya hemos Ganado El dinero Que teníamos En un principio Y que Como recordaréis En su momento Gastamos Aproximadamente Un millón O un millón Y algo más Un millón Y poco En comprar Todas las piezas De tuning Necesarias Para poner en marcha El taller Por lo tanto Con 12 reparaciones Esta es la 12 Reparación de tuning Más Alguna más Alguna otra reparación Que hemos hecho Con vehículos De encargo De aquí Del teléfono Pues hemos conseguido Pues hemos conseguido En estas 12 entregas Que llevamos Con la del día De hoy Recuperar La inversión Inicial Así que Muy muy satisfecho Por ello Y de aquí en adelante Todo es ganancia Eso sí Vamos a seguir Haciendo alguna Que otra Reparación De las del teléfono De algún encargo Que otro Porque evidentemente No solo Del tuning Podemos vivir Y hay que darle salida A todas esas piezas Que no son tuning Y que tenemos En el almacén Aunque buena parte De ellas Sí que son piezas tuning Pero hay mucha pieza Que no es tuning Y que hay que Sacar de delante De alguna forma Para recuperar La inversión Así que Vamos a seguir Con este tipo de trabajos Pues nada Ya está Ya hemos acabado El video de hoy Y como siempre Toca despedirse Lo vamos a hacer Pues de la forma habitual De la forma que sabemos De la forma que lo hacemos Habitualmente Primero y antes de nada Dándoos en primer lugar Las gracias Por estar ahí Del otro lado de la pantalla Visionando los videos Que día tras día Traemos al canal Recordaros asimismo Que le deis like Si es que os ha gustado El gameplay Que pediros también Que os suscribáis Si no lo habéis hecho todavía Pediros que dejéis Vuestros comentarios A respeto De cuanto ocurre en el canal Que pediros Que recomendéis el canal A aquellos amigos Y conocidos Que sepáis Que le puede interesar Nuestro contenido Y por supuesto Desearos Que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos En una próxima entrega Hasta entonces Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!